3. ¿Cómo hacer el pedido con los kits de recolecta de Stab Vida? Puedes solicitar el kit Stab Vida desde la página web de Stab Vida. Cuando se encuentre en la página principal, haga clic en Pedidos en la esquina superior derecha. Luego, seleccione Análisis sexado de aves y a continuación, escoja Kit Stab Vida. Haga clic en el botón verde Enviar pedidos. Bajo la pestaña de Detalles de la muestra, puede rellenar toda la información comenzando con el número de anilla, el tipo de muestra, la especie y el número de código de barras de su kit. Al hacer clic en la pestaña Detalles del ave de su derecha, puede agregar información adicional como el nombre del ave, la foto de su ave, la fecha de nacimiento, nombre del propietario y otras informaciones. Puede elegir grabar este pedido o ir directamente al pago haciendo clic en el botón verde en la esquina inferior derecha. En esta página, puede seleccionar cómo desea realizar el pago o pague ahora y recibirá un 5% de descuento por transferencia bancaria o a través de Paypal. Usted puede usar sus muestras prepagadas o puede pagar después que los resultados se encuentren disponibles. Si opta por pagar por transferencia bancaria, debe verificar la información bancaria. Si todo es correcto, puede completar el pedido haciendo clic en Finalizar. Si opta por pagar a través de Paypal, puede ingresar la información de su tarjeta y completar el pedido haciendo clic en el botón Pagar la cantidad. Usted recibirá un email de confirmación.